Señor Marro, ¿por qué usted recomienda la guagua? Porque la guagua tiene todo tipo de azúcar, mira. Tiene mucho tipo de leches también, leches para mujeres, leches para de todo. Aquí no andamos con... Señor Marro, ¿y usted recomendaría la guagua y por qué? Porque tiene todo tipo de cafés y tenemos el refiro gratis. ¿Qué puede decir usted del pan de la guagua? Yo lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque es el mejor pan. ¿Algo más que quiere agregar a esta recomendación? Oh, no se les olvide, también tenemos el mejor café, se los recomiendo. Fresquecito, tenemos en su pequeña bolsita, en su pequeño recipiente. Así es que aquí tenemos de todo y no se les olvide, aquí estamos. Delicioso, cafecito. Vengan a la guagua, les recomiendo el mejor café. Vengan a la guagua, el mejor café. hö star, grazu. Vengan a la guagua, la guagua, el mejor café. En fin.